Hola, bienvenidos a Ninja Foddy con Roselos. Hoy vamos a hacer unos camarones al ajillo deliciosos que les van a encantar. Lo que necesitamos es lo siguiente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es picar unos dientes de ajo. Aproximadamente 8 dientes de ajo si son grandes. Si son chiquitos, pues le pondremos unos 15. Ajitos. Bueno, entonces los pelamos. Y una vez que los tenemos todos pelados, los vamos a picar lo más finamente posible. Recuerden que el camarón con el ajo se lleva muy bien. Entonces a mí me encanta prepararlos de esta forma. Treñía ya tiempecito que traía el antojo de hacerlos, pero no había podido tener tiempo. Y hoy que tengo un poquito más de tiempo, pues los voy a preparar. Entonces pelamos los ajitos y los picamos. ¡Suscríbete! 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 Ya que los tenemos picados, los vamos a poner en algún recipiente mientras que preparamos los demás ingredientes. Este platillo, aparte de que es muy sabroso, lleva muy pocos ingredientes, como lo van a ver. Ahora vamos a empezar con el chile guajillo. El chile guajillo lo tenía seco, entonces lo tuve que hidratar. Lo puse en un recipiente con un poquito de agua y le di un pequeño hervor para que el chile se ablande. Lo que vamos a hacer es picarlo también en rodajitas y de preferencia quitarle las semillitas para que no nos pique. Obviamente cuando ya está remojado es muy fácil abrirlo y sacarle las semillas. Y bueno, aquí como pueden ver algunas me quedaron, entonces lo único que hacemos es limpiarlas. No pasa nada si se va con semillitas, pero yo prefiero para que no vaya a correr el riesgo de que alguna semilla esté picosa y después que nuestro platillo quede muy picoso. El chiste es que le den nada más el sabor del guajillo. Entonces son cuatro chiles. Los chiles los tuvimos que poner a hidratar. Y una vez hidratado los cortamos en rodajitas y también lo vamos a dejar en un recipiente. Ok, ya están picados. Ahora vamos a seguir con lo que le vamos a poner a los camarones. Vamos con los limones. Aquí vamos a ocupar bastantes limones. Yo aproximadamente usé 10 limones. Va a depender de qué tanto jugo tengan o no los limones. El chiste es que tengan aproximadamente el refractario que les voy a mostrar totalmente lleno de jugo de limón. A mí con 10 limones creo que se me va a llenar. Los exprimimos muy bien. Obviamente antes lavamos los limones y luego los partimos y los exprimimos. El limón es el que le va a dar ese toque especial a los camarones. Acidito. Que es muy pero muy sabroso. A este jugo de limón le vamos a agregar sal de mar con hierbas finas. Como se habrán dado cuenta, a mí me encanta sazonar con hierbas finas. En este caso hicimos un preparado de la sal con los siguientes ingredientes. Bueno, pues es la sal que es de mar, con romero, con albahaca, con tomillo, con mejorana, con lavanda y con estragón. Bueno, esto mezclado le da un sabor muy pero muy sabroso a los camarones. Yo lo tengo ya preparado en un botecito y bueno, lo mezclamos muy bien. Quienes no lo pueden preparar, hay una marca muy conocida que vende estas hierbas finas, todas las que mencioné. Y que te facilitan mucho la vida. Bueno, ya tenemos el ajo, ya tenemos el guajillo, ya tenemos el limón y los camarones. Y también vamos a usar un poquito de perejil seco. Primero vamos a lavar muy muy bien los camarones. Y una vez que ya estén lavados, lo que vamos a hacer es ponerlos en un escurridero para que se les quite todo el agua. Después, ya que están secos los camarones, los vamos a abrir por la mitad, así como lo partí. Y vamos a hacer lo mismo con todos los camarones. Entonces, uno por uno, con cuidado, porque los camarones a veces se resbalan y puedes correr el riesgo de cortarte. Entonces, hazlo con mucho cuidado. Y la intención es que la cabeza quede junto al cuerpo, pero que el cuerpo del camarón esté partido en dos. Para que así el sabor se penetre mejor y además el camarón quede en su punto. Bueno, entonces hacemos lo mismo con todos los camarones y los vamos dejando en un recipiente. ¡Gracias! 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 También les quiero mostrar que una vez que abrimos los camarones, vamos a buscar esa tripita negra que tiene, que creo que son los intestinos. Y se la vamos a retirar para que el camarón quede completamente blanco y limpio. Es una tripita muy delgadita, que lo vamos a ver a la hora de que abrimos el camarón. Aquí está. La vamos a jalar, sale enterita, miren. Y así vamos a hacer lo mismo con todos los camarones para dejarlos completamente limpios. Vamos a hacer lo mismo con este camarón para que puedan ver la tripita mejor. Aquí va, miren, es delgadita y chiquita, es negra. Esa se la tenemos que retirar a todos los camarones. La verdad es que no cuesta trabajo. Una vez que partimos el camarón, luego se ve la tripita y nada más la jalamos y sale. Bueno. Ahora, lo que vamos a hacer es poner el limón que está ya preparado con las hierbas finas y la sal de mar en los camarones. Y los vamos a dejar por un ratito mientras que seguimos haciendo nuestra preparación. En un sartén, vamos a poner aceite de oliva. Y vamos a dejar que se caliente. Una vez que esté bien caliente, le vamos a agregar el ajo picado, todo. Y vamos a dejar que se dore muy poquito antes de poner el chile guajillo. No dejen que se dore de más el ajo porque si no se amarga. Ponemos el chile guajillo y vamos a revolver y dejar que vaya soltando ese caldito del chile que va pintando el ajo. Una vez que estamos viendo que ya el caldito se está convirtiendo en el color del chile, agregamos al sartén todos los camarones. En esta ocasión yo puse 30 camarones que son de tamaño bastante grande. Y vamos a dejar que el camarón junto con el limón que nos sobró, esté en el sartén por unos minutos. Recuerden que nosotros vamos a saber que el camarón está listo cuando el camarón se hace rosquita. Ahora, agregamos la cucharada de perejil seco. Y a mí me gusta ponerle un poquito de salsa inglesa. Le da un sabón muy, muy sabroso a este platillo. Entonces agregamos la salsa inglesa y ya lo único que tenemos que hacer es estar cuidando los camarones, volteándolos constantemente para que todos agarren el color naranjita tan bonito que tiene. Y una vez que el camarón está hecho rosquita, sabemos que ya está en su punto y hay que retirarlo del fuego. Como ven, el platillo queda delicioso, tiene un olor exquisito. Y esto con un vinito está para chuparse los dedos. Espero que puedan hacer la receta y que la disfruten. Y bueno, ya prácticamente están listos nuestros camarones. Le falta un poquitito. Recuerden que se enrosquen. Porque si lo sacamos antes, el camarón se va a quedar pegado a la cáscara. Y lo que queremos es que se despegue inmediatamente, pero que no se pase para estar en su punto. Y listo. Ya está. Si les gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Gracias.